No es que necesitara Tron convencerme, o el discurso de Tron convencerme, de que estábamos frente a una cosa descomunal en la morbosidad con la que se hizo este fraude. Es que Tron parece que no solo estaba preparado para eso, sino que los vio venir y los dejó entrar en su propio terreno lo que él llamó el pantano. Bien, están hasta las orejas en el pantano toda la clase política, la opositora de por sí, pero hay demasiados factores. A ver, este pleito con las grandes medias, con las televisoras, con el grupo CNN, etcétera, etcétera, hasta el disfrazado papel de Fox por un tiempo, todo esto lo viene viendo Tron desde hace tiempo, de cómo se estaban preparando para sacarlo, para echarlo del poder, habiendo fracasado el uso del poder legislativo cuando trataron de imponer la... ¿Cómo se llama? La columna musa, que el impeachment le salió favorito. Exacto. Habiendo fracasado el impeachment, entonces se prepararon para no solo preparar el ambiente. Lo de las encuestas. ¿Cuál encuesta daba por ganador a Trump? Ninguna. resulta que esto también era preparando el ambiente. Y en la noche, a los minutos, ya estaba, qué sé yo, no se habían ni verificado todavía los votos de California. ¡Pum! Ya lo daban y ponían a Biden por encima de Trump en los votos electorales. Pero, ¿por qué no siguieron con esto hasta el final? Porque se les atascó todo, porque Trump les para el trote en la mitad del camino. Y el pantano ya estaba allí. Todos están enterrados y empezarán, me imagino, más de uno de estos directivos de las cadenas y sobre todo de los tenedores del máximo paquete accionario de muchos de estos pulpos mediáticos, empezarán a sacar la cuenta. Mire, vamos a desenganchar un poco, porque esta pelea como que viene fuerte. Viene fuerte porque Trump ha ideado un sistema de defensa, de demostrar ante el poder electoral de cada sitio, ante la justicia de cada sitio, y preparando las demandas y los testigos. Es una cuestión muy laboriosa, porque Estados Unidos se basa en lo distinto a nosotros. Eso yo veo. En Venezuela este fraude ya lo ha estado hecho 10 veces ya. En los 10 días que pasaron, 10 maneras distintas de consumar todo este fraude. Pues en Estados Unidos no es así. Por la separación de poderes, precisamente, lo que la gente quizás no valora en toda su dimensión. Tienen que convencer a los poderes de cada estado, al poder ejecutivo de cada estado adversario de los demócratas, tienen que convencer a las instancias judiciales, al propio Congreso y al Tribunal Supremo. Eso no es fácil. Ese pantano en el cual todos están enterrados hasta las orejas, va a ser visible. Si Trón se mantiene en la línea que se ha impuesto, de que todo esto aflorará. Esos discursos hoy de esta señora Sidney y del propio Giuliani, hace 4 o 5 días eran impensables. Ya hablan de unos términos. Ella habla en unos términos de sentir asco por lo que está viendo, frente a sus ojos, del sistema fraudulento con el que pretendían embaucar la nación norteamericana. Ojo, esto no es una elección cualquiera. Esto es si Estados Unidos sigue siendo o no una república de instituciones sólidas. Nada más y nada menos. Eso es lo que ella explica en esa conferencia de prensa hoy. Pues bien, nosotros nos agarramos como un clavo caliente a la credibilidad del presidente Trump, porque mire, a demasiados en todo el mundo nos da todas nuestras convicciones para seguir peleando en base a la fortaleza de la institucionalidad norteamericana, sin la cual estaríamos más perdidos de lo que ya estamos en unas decenas de países. Doctor Alberto Franceschi, permítame por favor saludar unos colegas que respeto muchísimo, que quiero mucho, porque aunque no los conozco personalmente, me parece que hacen un estupendo trabajo. Un abrazo para el periódico Leal, que está en este momento en sintonía del informativo G24. Nosotros también lo seguimos muchísimo a ustedes, respetamos mucho su trabajo y lo valoramos enormemente. Así que un abrazo para todo el equipo del periódico Leal, para el equipo de Epoch Times, La Gran Época, estupendo trabajo independiente, valiente, sensato. Todos los medios de comunicación independientes que aunque hemos sido blanco de ataques, Canal GR8, el programa Sin Filtros, el mismo Pan Am Post, el American, todos estos canales periódicos y programas, espacios de periodismo independiente que le apuestan a elevar la conciencia de la gente, a defender las libertades y a buscar la verdad, gracias porque sé que estamos haciendo un buen trabajo, estamos haciendo un trabajo a conciencia para que la gente no siga creyendo cada cosa que le van diciendo. A propósito, doctor Alberto Franceschi, cuando tenemos 13.194 personas conectadas, gracias a quienes nos apoyan en el Super Chat, yo le quiero preguntar algo. Usted decía ahorita, los grandes medios han tenido que ir desenganchando cuando ven que todo este tema de la batalla legal, de los litigios, los desafíos y demás, pero además todos los testigos juramentados que han ido saliendo poco a poco, pues va creciendo. ¿Usted cree que ellos se han ido se han ido replegando? ¿Que han tenido que bajarle un poquito al voltaje? La verdad que mira, no sé cuánto le han bajado, pero la batalla de Trump y de su equipo ha terminado por ya sembrar una enorme duda en toda la posición fanatizada de los Pro Biden que eran ya imparables en los primeros días, porque ya juraban que habían ganado, que esto era José Licantal y que se acababa la... Esto era con la guachafita del globalismo y de todos los democrateros estos de la ideología de género, el izquierdismo, los socialistas estaban de plaza en esto y últimamente no los veo muy entusiastas de donde se deduce que empezó la fortaleza del mensaje de Trump y de su equipo y las piezas de convicción que están saliendo de las investigaciones y de las auditorías electorales están ya convenciéndolo que el fraude lo tienen cada vez más cuesta arriba. Es mi más profunda convicción que, digamos, viene de esa convicción misma del presidente. O sea, sin tener ningún canal especial ni nada por el estilo, basta oír a Trump desde el primer día. Por ejemplo, si usted me permitiera, digamos, ver lo de las... ¿Cómo se llama? Los distintos clics que yo puse en los últimos días, por ejemplo, uno que es una frase de Trump, no hay manera que 78 millones de votantes legales acepten como oferta la estafa más grande de la historia de los Estados Unidos de América. Ganaremos y todo será expuesto. Y todo será expuesto. Lo mejor está por venir. Eso hace seis días. Seis días. O sea, no es de hoy. ¿Cómo se llama? Otro sí. La propia frase del director, ¿cómo se llama? Jefe del Departamento de Estado, el señor Pompeo. Yo lo puse en mi Twitter. Habrá una transición fluida a un segundo periodo de Trump. Esa declaración de ese hombre del 11, hace ocho días ya, eso es una señal inequívoca. Cuidado con los reconocedores y los felicitadores de oficio porque la política oficial del Estado norteamericano por boca de su secretario de Estado es aquí va a haber un segundo mandato de Trump. No vayan a equivocarse, señoras y señores. Entonces, esos ímpetos iniciales de los felicitadores como que bajó también porque los primeros fueron, por supuesto, el tonto de Guaidó y el tonto este también el estafador este Leopoldo López y toda la MUD. Por supuesto, Maduro insinuando allí que hasta en el propio mundo socialista, llamámoslo así, lo que queda de él, de los globalistas. Ahí, digamos, serias dudas para meterse en este baile porque pueden salir trasquilados. China se ha movido con cierta prudencia y Rusia también porque saben que lo que está detrás de estas elecciones son consecuencias muy importantes para las futuras relaciones entre los imperios, entre los estados a nivel mundial y de cómo esto que venía desde Obama, desde Clinton, Obama, un poco con la semineutralidad del señor Bush en esto de jugar a promover conflictos que después comprometían a lo que llamó Trump a Estados Unidos como policía del mundo, habiendo abandonado esa política Trump por cuatro años. Deberían, por cierto, quitar el premio Nobel de la paz a Obama y dárselo a Trump porque Obama tuvo en cinco o seis guerras y Trump en ninguna y las tensiones internacionales. Curiosamente, el que garantizaba una conciliación de esfuerzos, una conciliación de intereses para buscar una nueva manera de convivencia a nivel mundial era Trump. No es esto que han planteado los demócratas teniéndolo o los propios socialistas teniéndolo como un hegemón tiránico que no sé qué cosa, sino que era el tipo ideal para poder abrirle paso a verdaderas transparentes negociaciones comerciales y diplomáticas, cuestiones complicadísimas de la geopolítica de cada área del mundo. Con Trump había la garantía de seguirlas tratando, pero no, se desbocaron todos detrás de la ideología dominante en el partido demócrata, esa complacencia hacia la ideología de género, hacia la negar el derecho a los no nacidos, de la gente de, de, ¿cómo se llama? De este soro y de toda la coyunda de intereses de los abortistas, etcétera. Toda esa pléyade de intereses malsanos que se han ido nutriendo detrás de las figuras del partido demócrata, bueno, ahora la tienen cuesta arriba para dar una imagen de fortaleza cuando le han dado un palo con una mandarria en la cabeza en esta demostración de un fraude que tenían montado para hacer prevalecer unos intereses que ya no podrán exhibirlos como triunfantes. Así que lo que se jugaba era muy fuerte en estas elecciones. con la propuesta de Trump saneando la situación mundial y dando digamos pleno ejercicio de la libertad de comercio abandonando todas esas complicidades siniestras para hacer de China una especie de recando histórico tramposo de la propia sociedad americana y sus ventajas tecnológicas cambiarlas por las ventajas de esa dualidad rara de ese capitalismo agresivo de Chino pero mezclado con un totalitarismo infecto con la tiranía comunista china o sea esa promesa inicial que hizo Trump de que emanciparía el continente de esas tenebrosas fuerzas del chavismo el sandinismo y el castrismo han pretendido mantenerlo digamos contenido en esa oferta y ahora el triunfo de Trump sencillamente nos abre la perspectiva de que se reanude esa promesa para hacer viable esas cosas y el sistema cubano los chavistas y los sandinistas aunque tengan una influencia solo limitada a América Central pero sobre todo la agenda LGTB o el para injusto todas estas fuentes digamos de confusión en torno a que las libertades se dan si se da el relativismo moral negar los derechos de los no nacidos todas estas tramoyas que ha montado los oro y toda esta por ejemplo la cuestión de los inmigrantes ojo aquí hay demasiadas cosas en juego para hacer prevalecer lo que son los intereses genuinos del estado norteamericano y a mí me duele en particular toda una cháchara que hay aquí en Estados Unidos sobre los tales intereses de los latinos porque se confunde primero que es una estupidez llamarnos latinos nosotros somos hispánicos no somos ningunos latinos porque no venimos del latio para empezar por allí venimos de la conjunción de las sociedades mestizas de América inducidas por el imperio católico español inicial pues bien esta cultura de cristianos de este continente no puede ser relativizada al punto tal de que no nos reconozcamos nosotros mismos como naciones que tienen una tradición que defender y bien esta gente de la LGTB o del abortismo masivo o de todas las implicaciones de esa visión relativista moral que han inducido a practicar en muchos gobiernos y países y que encarna el chavismo el madurismo y el castrismo estos estados narcos que han ido surgiendo bueno eso definitivamente se le pone un parado porque Trump ha decidido liderar una causa de repercusiones impresionantes para las próximas décadas y nosotros compartimos esa visión de Trump eso es lo que está ahí así no